celebración, pero es una celebración triple, cabe señalar, porque por azares del destino, así como Puebla se inscribió en la lista del patrimonio mundial el 11 de diciembre, hace dos años también se inscribió el proceso de la talavera como parte del patrimonio cultural y material de la humanidad y que hay que señalar que es la primera declaratoria en la historia del mundo, que compartimos entre dos continentes, ya que esta declaratoria incluyó a España, incluyó a Puebla y a Tlaxcala. Por ese motivo, por este par de celebraciones, con el Colegio de Arquitectos se han preparado un par de conferencias con especialistas que acercarán al público a estos temas. La primera se llama Talavera Patrimonio de la Humanidad y será con uno de los grandes especialistas en arquitectura de Puebla, el maestro Rafael Parquero Díaz, Barriga, y será el jueves 9 de diciembre a las 7 de la noche en la Galería del Palacio Municipal con entrada gratuita. Y el viernes 10, es decir, mañana, tendremos la conferencia titulada Puebla Patrimonio de la Humanidad con otra de las importantes arquitectas restauradoras de nuestra ciudad, miembro también del Colegio de Arquitectos, la doctora Georgina de la Hida Ortega, también será en la Galería del Palacio Municipal a las 18 horas. Estas dos conferencias que hemos hecho de la mano del Colegio de Arquitectos justamente tienen el objetivo de hacer difusión de los temas de por qué, como comentaba la gerente, el Centro Histórico es Patrimonio Mundial y por qué la Talavera, que además en Puebla estamos tan acostumbrados a verla, hoy se considera que es un proceso importante para la humanidad completa, ya no solamente para los poblanos o para los tlaxcaltecas. Y en ese sentido también, les adelanto, el próximo 16 de diciembre en San Pedro Museo de Artes se inauguró una exposición que se llama De Ida y Vuelta y que va a ser un diálogo entre Talavera Poblana, contemporánea, Talavera Española, hay una colección importante de piezas de Talavera de la Reina, se recordarán muchos de ustedes que Puebla tuvo un hermanamiento con Talavera de la Reina España. Parte de ese hermanamiento es que se tiene una colección de Talavera que por primera vez se va a exponer al público. Es increíble poder tener el gusto de que una agrupación municipal musical como es la Banda Sinfónica cumpla justamente este domingo 19 de diciembre 125 años de creación, es uno de los conciertos importantes de esta temporada y el concierto con el que vamos a despedir el año que es el jueves 30 de diciembre a las 19 horas este concierto será con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puebla, es un concierto con villancicos, con coros, en ambos casos tanto el domingo 19 como el jueves 30 la entrada será gratuita con un aforo del 50% del teatro por condiciones todavía de seguridad. Estas actividades como comentaba se suman a esta celebración en torno al patrimonio y a estas fiestas. Y por último como lo viven ustedes ayer justamente por el tema de la Talavera y su importancia patrimonial es que el nacimiento que se colocó en el Zócalo es un nacimiento monumental que por primera vez se coloca completo en Puebla y es muy curioso.